Rodo Rage que tiene una de cal y una de arena, hace una buena y una mala. Me reemplazó el mate por un gin tonic. Sí. No sé si eso está bien o está mal a esta hora, pero bueno. Eso está bien. Lo voy a tomar como bien. Es feriado, es feriado. Es feriado, es feriado. Lo voy a tomar como bien. Pero viene con la polémica. Yo pensé que hoy iba a evitarlo porque estuvimos con un programa más apretado. Digo, quizás, no voy a generar polémica para nosotros, no va a robar tiempo el programa. No, el tipo viene a generar polémica. ¿Con qué? Y te digo la verdad, no solamente genero polémica, sino que incluso me doy, me enojo conmigo mismo. No puede ser contra quién me voy a poner hoy. ¿Contra quién te vas a poner? Tené cuidado. Me voy a poner contra las abuelas. ¡No! Hay que ponerse contra las abuelas. Hay que ser un hijo de... ¿Tirarse contra las abuelas? ¿Por qué? No, en realidad no me pongo contra las abuelas, pobrecitas las abuelas. Tampoco pobrecitas, en realidad, no sé por qué digo eso. En realidad me pongo contra una idea de abuela que ronda la gastronomía. Estoy un poquito agotado, un poquito cansado. Más que aburrido y enojado también con cierto discurso dominante de la cocina de las abuelas. Que se ve mucho en gastronomía, se ve mucho en restaurantes. De hecho, este año abrieron dos restaurantes con el nombre de sus abuelas. Dos restaurantes importantes, de cocineros importantes que le pusieron como nombre el nombre de sus abuelas. Después vas a comer a, no sé, al lugar que me encanta, en Zagardi. Para mí uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Tiene una parte del menú que se llama la cocina de la abuela. Digo, hay una idea de que las abuelas son buenas cocineras. Bueno, para mí sí. Primero hay que desmitificar eso. Son buenas personas, primero. Primero, tampoco. Tampoco, digo, ¿qué abuelas? Primero, hay tantas maneras de empezar a desarmar ese lugar común que no tengo ni tiempo de hacerlo. Pero la primera es como cuando le decimos abuela a toda señora grande, ¿no? Es un poco menospreciar eso. No, eso está mal, eso está mal. Bueno, y decir que la abuela cocina bien es ridículo. No, mi abuela cocinaba bien, ¿qué querés que te diga? Y lo peor, las que cocinaron bien, las que cocinaron bien, cocinaron bien porque estaban obligadas a estar en la cocina. No digo, hay un texto muy lindo que salió en el diario El País de una escritora cocinera que arredice, basta de tanta cursilería, no es más que menosprecio disfrazado al trabajo que estaban obligadas a hacer nuestras abuelas que antes fueron madres cocineras. Estaban metidas en la cocina y no tenían otra opción que cocinar para todo el mundo. Y aprendieron a cocinar con abuelas por esa reiteración de la cocina. No cocinaban por amor. Cocinaban porque no había opción, era lo que tenían que hacer. Sabés que hay un texto de Cassiari que dice justamente eso, que la desaparición, habla de la desaparición de la abuela de antes, que se quedaba, que cocinaba, que cuidaba a los chicos, a los nietos. Ya está. Hay un montón de abuelas que no las agarrás más para eso. Y no solamente porque dicen lo quieren, sino porque no pueden, porque trabajan, etc. Yo tuve una abuela y no me cocino nunca en la vida, pero jamás. Tal vez lo mío es un enojo personal. Claro, no te quería. Estoy seguro que hay mucha gente alrededor mío que le pasó lo mismo. Y también hay muchas abuelas que cocinan mal. Que uno cree que cocinan bien porque acá hay un culpable de todo esto. Ese culpable es Proust, ¿no? Con su famosa Magdalena. El Camino del Suárez, esa novela interminable. Yo les decía que agarrara a la madre y decía, ay, mi niñez, mi infancia, qué linda, mi madre cocinando, mi abuela cocinando. Y después, en la realidad, cuando uno va a esos lugares, muchas veces las abuelas cocinaron pésimo. No. Y sí, está lleno de cosas de abuelas de cocina. Digo, pará, 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 pará. ¿Hay alguna cocina que habrá cocinado bien? Bueno, pará. ¿No me voy a meter? Mi abuela cocinaba bárbaro y hay cosas que, o sea, mi mamá se acerca en algunos platos. Pero no la puede superar. No la puede superar. Y hay cosas que decís, esto nunca en la vida lo encontré como lo hacía mi abuela. Mi abuela hacía, por ejemplo, tengo que presente, las papas fritas de una manera que nunca más, chiquititas de una manera, bien crocantes, que nunca más. Pero un plato, recuerdo un plato de tu abuela. Las papas fritas con milanesas. Era espectacular. Las papas que hacía mi abuela nunca más las vi. Perfecto. Fue muy bien, la otra cocinaba poco, pero también lo hacía de manera muy buena. ¿Un plato? La que cocinaba mucho hacía una carne estofada con aceitunas y salsa de tomate, que era espectacular. Y la otra hacía matambre a la leche. Claro, matambre también. Matambre de mi abuela, la pasta de mi abuela, la salbóndiga de mi abuela. Y vos te querés meter, te estás metiendo. No quiero ser yo el que viene a romperle ese espejismo. Pero no, digo, que uno tenga recuerdos y que su abuela cocinaba bien, no se infiere a la abuela cocinaba bien. Digo, está bien que él diga, sí, mi abuela hacía las mejores papas fritas, son las papas fritas que no hizo nunca más nadie. Está bien, ese es el valor sentimental que uno le pone a eso. Ahora, cualquier otra persona que hubiese ido a comer esas papas fritas posiblemente diría, qué fea que son esas papas fritas. Son horribles, están aceitosas, están mal. Pero claro, es su abuela. Ahí se mezcla su amor por su abuela, por la cocina. Te está metiendo con San Martín, te está metiendo con la Virgen. Pero es que tu abuelta, parecido a lo que dijimos la vez pasada con los fideos con milanesas. Si yo veo un restaurante, no quiero que me cocinen como la abuela de él. Eso es una cosa, eso es verdad. Yo quiero que me cocine como un cocinero que sabe cocinar. No quiero que me agarre, digo, él dice el estofado de tomate. Digo, Argentina ha hecho con los estofados de tomate una porquería. Porque hemos tenido muy mala conserva de tomate. Hemos tenido, caes peores tomates en Argentina en los últimos 25, 30 años, 40 años. Tengo que ver que el tomate que usó no era muy bueno y le ponía azúcar. Que es lo que se acostumbraba a hacer siempre. Se le ponía azúcar para evitar la acidez de esos tomates ácidos. Entonces, yo no quiero eso hoy de un restaurante. Lo que digo de un restaurante me digas, no, flaco, yo me voy a separar de todo eso que se fue deteriorando en las cocinas, en los ingredientes, etc. Y voy a recuperar algo que es la tierra, que es algo que ya hace 50 años que no hay en Argentina, si querés. Igual no es que, digo, no me voy a meter con el valor. No sé lo que te están puteando, no sé lo que te están puteando. Te metiste con algo más que la bandera. Te digo que, a ver, podés dar tu palabra. No quiero que puteen por mi lado acá, por la lucha. Podés dar tus redes sociales. Escriban a Rodo Reiche y me digan, y a Rodo Reiche quiero también aparezcan todos aquellos que saben que su abuela cocinaba mal, porque somos muchos, somos legión. Que tu abuela no haya querido, no quiere decir que las abuelas cocinen mal. No, 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 tal vez me quería, tal vez. Pero no sabía cocinar. Además te estás mantiendo como con la... Digo, de hecho, acabas de acusar a tu madre de cocinar peor que tu abuela. No. Ahora, cuando vos tenés hijos, si algún día tenés hijos... No pongas en mi boca a Rodo Reiche, algo que lo dije. No, la abuela cocinaba mejor que la madre, señores. Hay platos que no le salen como a mi abuela, que no quiere decir que mi vieja cocine mal. O sea, hace otras cosas mejores. Dicen, mi mamá intenta, pero no llega a eso. Yo te escuché, te escuché. De hecho, entre líneas te leí. Mi mamá cocina feo. Mi abuela cocinaba arriba. Tiene que ver con la conformación de la identidad también, porque, o sea, uno va probando determinadas cosas con lo que va formando su paladar. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos 100% de acuerdo. Rodo debería retirarse del programa. Eso dice Ciber. Juan dice, mucho resentimiento. Sebastián, zanahoria se le pone y me perdí. Imposible salir a comer afuera. Eso es otro tema también, sí. Adrián dice, básicamente cualquier comida que cocine mi abuela es riquísima. Juira, Rodo, Luca, Marina, como lo de mi mamá, no hay. A mi mamá no le gustaba cocinar. Federico, no hay estrellas Michelin que supere la comida a las abuelas. Paola, estimadísimo Rodo, quiero compartir con vos el hermoso recuerdo de mi abuela que hacía una tarta manzana cuya ta 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 ta. ¿Qué dice? Dice Chini. Gómez dice, Rodo, Pinocho, tenés el corazón de madera. Martín dice, andate Rodo. Miriam dice, Rodo, ¿por qué generalizar? Si tu abuela no te cocinó, reclamale a ella. Creo que no hace falta seguir leyendo. Cocina la abuela. Me dice, si cocina la abuela es impresionante. Abundante, rico, sin toda la pelota saludable. Rodo afuera, otro que dice acá. Robo rage, siempre Armando Bardo. Bueno, no, vos sabés que no alcanzo a leer la cantidad que van entrando. Ahora que no trabaja la gente que es feriado, puedo hacer una podeblada en la puerta de la radio y despertarte a la salida. No, no, no se falta. Bueno, yo salgo a la 1.30 de acá. Había uno solo por acá que te bancaba. Vamos. La abuela lo castigaba por portarse mal. Quedan pocas abuelas que cocinan, esto es verdad. Taches es un poroto al lado de Rodo. Pero había uno bueno, no sé qué estoy diciendo de los otros malos. Había uno que decía que sus abuelas cocinaban horribles. Acá está, a ver. La duquesa dice, estoy de acuerdo con Rodo, mis abuelas cocinaban horribles. Bueno, acá los leía todos porque yo quería un poco ver pulsar si había polémica. No hay polémica, todos dicen afuera Rodo. No, bueno, pero hablan desde la subjetividad y no desde el objetivo de un periodista. Acá tenés otro, mirá, tiene razón Rodo. Es muy romantizada la comida de las abuelas, dice Paula. Ojalá pudiera volver a comer la comida. Acá le moviste la nostalgia a un montón de gente. Porque además, fíjate lo que está pasando, ¿no? Todos dicen mi abuela cocinaba bien. Van a romper los mitos, dice Paulo. Ahí te empezaron a bancar, ¿eh? Te empezaron a bancar. Pero además, ¿cuánta gente hay que cocina bien? Para que todos esos digan mi abuela cocinaba bien. Para un poco. Porque además no te metiste solamente con la comida. La comida era el concepto de reunión en la casa de la abuela. Te metiste con un recuerdo, te metiste con una infancia. Bueno, alguien lo tiene que hacer en este lugar. Alguien tiene que traer las verdades al frente. Escucha, estoy para Rodo. Fíjate Rodo. Mi abuela era espantosa en la cocina, dice Raquel. Le decíamos la hidráulica, todo era hervido. Mirá, te empezaron a bancar, ¿eh? Adriana dice, mi abuela cocinaba horrible, pero hacía el mejor licor de ciruela del planeta. Bueno, che, eso vale. Bueno. Chicos, vayan a terapia. No tengo más que decir. Viniste a romper la armonía familiar en un momento donde se viene ahora, no sé, la semana que viene el Día de la Madre. Ah, tendría que haberlo guardado una semana. Todo mal. Todo mal. Rodo Rey contra la abuela, Dios mío. Bueno, les quiero contar que como...